Así que bueno, en este momentito vamos a darle la palabra a nuestra Madre General, la Madre María del Carmen Vise Conte, que también nos va a dar la bienvenida a la apertura de este hermoso encuentro. Muchas gracias a todos, alabado sea Jesucristo. Gracias Madre, muchas gracias. Bueno, alabado sea Jesucristo para todos, con mucha alegría iniciamos este encuentro único, como nos decía Madre Carmen, el año pasado tuvimos la gracia de alcanzar a encontrarnos en forma presencial y hemos disfrutado como lo venimos haciendo desde hace muchos años y ahora se nos permite este espacio que compartimos con muchas realidades que nos ha tocado a lo largo de este año. Este pienso que el Señor nos regala, seguramente que Él irá obrando en nuestros corazones lo que tiene proyectado, así como lo hizo en el corazón de Madre María del Tránsito, que Madre Carmen tan bellamente nos hizo reflexionar en el momento anterior. Yo comparto con ustedes entonces una reflexión también en torno al lema que nos va a acompañar en este año tan particular también en que queremos celebrar el Bicentenario del Nacimiento de nuestra Madre Fundadora. Estamos iniciando nuestro año 2021 con la certeza de que el Señor de la Historia, el que ya venció el mal y la muerte, está con nosotros. Todos hemos tenido la experiencia del año 2020. La pandemia nos sorprendió con un ambiente en el que vivimos bajo amenaza. experimentamos el miedo, debimos decidir y obrar en contextos de incertidumbre. Sin embargo, la obra de Dios sigue adelante. Su luz brilló en nosotros. ¿Cuántas transformaciones se dieron en este tiempo? ¿Cuántas manos solidarias tendidas hacia el necesitado? ¿Cuántos gestos de amor fraterno que hicieron posible seguir caminando? El brillo de Dios se fue haciendo presente en medio de tanta oscuridad, temor y desesperanza. ¿Cuánto aprendimos? ¿Cuánto exploramos? ¿Cuánto buscamos para sobrellevar el encierro, la soledad, la quietud? La iniciativa de Dios que es Padre y que vela por sus hijos nos permitió contemplar su luz en este contexto. Dios quiso brillar en esas personas que, aun poniendo en riesgo su vida y su salud, atendieron las necesidades esenciales, con entrega generosa, heroica, hasta el cansancio. Brilló en los directivos y docentes que, improvisando una respuesta nueva, buscaron los medios para transmitir los saberes a niños y jóvenes. Comprometieron sus medios, su propia casa, integraron su familia y la familia de sus alumnos para lograr una conexión más cercana, cultivando más el vínculo que el contenido. Inventaron, actuaron, cantaron, dibujaron, y todo esto por los niños que deseaban el contexto de la escuela. Con los adolescentes, idearon las formas más diversas para que encendieran la cámara, o para que respondieran. Allí también llegó el brillo de Dios. Brilló en los que se reinventaron para poder proveer a sus familias de lo necesario para vivir. Brilló en los que se ofrecieron como voluntarios para acompañar y servir a los adultos mayores que estaban solos. Brilló en los sacerdotes, religiosas y consagrados que se llegaron hasta los enfermos, y en los que aprendieron a utilizar la tecnología para que el mensaje del Evangelio no se detenga. Brilló en los que perdieron a un ser querido. Brilló en su dolor, recogido por el sacrificio redentor de Jesús, que experimentó el abandono del Padre y resucitó al tercer día. ¿Cómo no valorar toda esta luz que se vio brillar en medio de las tinieblas? Miremos ahora a Madre María del Tránsito. La vemos brillar a nuestro alrededor. Cada día tenemos noticias de la tarea que ella va haciendo al cumplir su promesa. Desde el cielo les haré mucho bien. Una persona agradece una curación, otra el nacimiento de un niño, otra el haber conseguido trabajo, aquella la mejoría de un enfermo crónico. Y así podríamos seguir detallando lo que hace nuestra madre Andariega. Si observamos en los hechos históricos, podemos verla rodeada de luz, dando lo que llevaba en su corazón. De pequeña fue capaz de acercarse a socorrer a un preso. No pensó en el peligro, el delito o la injusticia. Pensó en el hombre que tenía sed. De joven asistía a los enfermos y se llevó una mujer tuberculosa a su casa, porque no tenía a quien la cuide. No pensó en el contagio, en la incomodidad, en el trabajo. Solo pensó en una mujer que estaba sola y necesitaba de cuidado. Cuando reunía a los niños para rezar por las mujeres que pasaban por partos difíciles, o cuando enseñaba a las futuras mamás a desear el bautismo para sus hijos por nacer. Ella valoraba la vida que llega. Valoraba toda vida y el llamado de Dios a ser sus hijos. Cuando en la epidemia del cólera, junto a sus hermanas, con quienes se encontraba en Colonia Carolla, se constituyeron en enfermeras y andaban de rancho en rancho, curando a los atacados y haciendo que recibieran los sacramentos. No atendió al peligro de su vida, solo a la necesidad del hermano. Cuando acompañaba al sacerdote que llevaba a los enfermos la Eucaristía, reconocía la presencia real de Jesús y lo enseñaba a otros. Siendo religiosa, iba hasta el centro de Córdoba con su canastra y a la vuelta compartía con las familias más pobres lo que había recibido. No pensaba en el asma que la ahogaba, ni en el calor ni en el frío que acentuaba su propia enfermedad. Con las hermanas, no se privaba de cuidar, de bañar y atender a las más débiles, con ternura de madre. Llegaba a cada una con los alfeñiques, el ladrillo caliente para los pies, el alimento para la que pasaba hambre, los hilos, las sandalias, los libros. Pero sin duda, la más brillante acción de María del Tránsito fue perdonar como Jesús. Perdonó a los que la ofendían, no la comprendían, la menospreciaban. Alabado seas, mi Señor, por esta hermana nuestra que nos enseñó a perdonar por tu amor. Podemos percibir el brillo de Dios en nuestra Beata Madre. Sus gestos nos llaman, nos invitan a cultivarlos en nosotros para que Dios pueda brillar en cada uno, como lo hizo en ella. Podemos encontrar muchos otros gestos y actitudes que la madre exteriorizó como luz de Dios en ella. Podemos pensar también que quizá algunos son exagerados, que no hacían falta o no correspondía a una mujer. O más aún, a una mujer de la sociedad de su época que ya tenía su lugar, su buen pasar, su trabajo, su independencia. Pero el santo amor de Dios movía todas sus acciones. Estaba llena del divino espíritu y la luz de Dios que brillaba y ardía en su corazón no le permitió quedarse quieta. A pesar de las miradas, de los comentarios despectivos, ella siguió hasta entregarlo todo. Como Jesús, que en el relato del Evangelio de San Marcos 3, es buscado por su familia porque dicen es un exaltado. Es probable que la madre también haya sido calificada de exaltada. Sí, el fuego del amor que la hacía obrar dejando su zona de confort y entregándose sin medida a los demás. Miremos a la madre desde la luz de Dios que brilla en ella y nos invita a hacer luces en medio de las tinieblas. Seamos como las jóvenes prudentes que llenaron las lámparas de aceite y no dejaron apagar su luz. Seamos como María del Tránsito cuya luz no pudo ser escondida y ha llegado hasta nosotros hoy. En el año en que celebramos el Bicentenario de su nacimiento, comparto con ustedes los criterios pastorales que deseamos vivir a modo de prioridades, desde la inspiración que nos regala el Señor a través de la Iglesia y de nuestro carisma. Los invitamos a vivir en cada comunidad, la docilidad a la voluntad de Dios en todas circunstancias, poniendo la mirada de fe y de aceptación con la certeza de que el plan de Dios se realizará en las realidades que se nos presentan. Como nos enseña San José, patrono de la Iglesia Universal, especialmente en este año dedicado a él. La valoración del don de la vida y de la ecología integral, teniendo presente el quinto aniversario de la presentación de la Laudato Si y la fragilidad que la vida humana por nacer y el cuidado de la casa común tienen en nuestro tiempo. La fraternidad como modo de relacionarnos, así como nos ha pedido el Santo Padre en Fratelli Tutti, con toda persona, diferente, cercana, afín o distante, creyente o ateo. Somos hermanos. El compromiso solidario con los más necesitados, material o espiritualmente, en especial en estos tiempos de pandemia que ponen riesgo en riesgo a tantos hermanos nuestros. Los invito a terminar este momento compartiendo una canción, porque aunque nuestra luz sea pequeña, su brillo se destaca en medio de la oscuridad. Tienes que encender una luz aunque sea pequeña, Si ella se apaga, este mundo será una tiniebla. Tienes que arriesgarte a creer y no cerrar más tu puerta, vale la pena su brillo aunque sea pequeña. No permitas que la noche invada tu vida. Hay mucha belleza en vos para que estés escondida. No le niegues a los otros tus ojos, tu amor, tu voz, tu alegría. Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta. Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día. Y verás cómo cambia este mundo cuando sin temor abraza al fin tu puerta. Y mantenga encendida tu luz, por pequeña que sea. Amén. 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 Y cuando la oscuridad te lastime muy dentro, Deja brillar tu candil que puede ser eterno Solo podrás ser feliz si te atreves a amar sin medida y sin tiempo Manteniendo la llama encendida a pesar de los vientos Si quieres te ayudo a cuidar tu pequeña chispa Hasta que se haya marada que dé fuerza y vida Hasta que tu corazón sea un signo de amor para el que camina Y seamos muchos los que tengamos la luz encendida Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día Y verás como cambia este mundo cuando sin temor abres al fin tu puerta Y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea Tienes que atreverte a vivir de una forma distinta Llenarte los ojos de amor y sembrar cada día Y verás como cambia este mundo cuando sin temor abres al fin tu puerta Y mantengas prendida tu luz por pequeña que sea Bueno, les deseo a todos una fructífera participación en estos días del encuentro Y que puedan aprovechar cada momento para ser mejores anunciadores del Evangelio En el lugar donde el Señor nos pone Muchas gracias, nos estamos viendo